El costado de la derecha, se van juntando, quien la quiere, quien la pide, quien se mueve por el centro, le dejaron pasar, Sayago con el segundo, gol de Rayados, Ángel, 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 Sayago tiene el segundo, 2 a 1 la visita, 2 de Sayago, Rayados otra vez adelante del marcador. Sí, goleadores, nada más quiero ver si fue finta, sí, perfecta finta, no es que a su compañera haya escapado, la deja pasar con toda la intención, para que aparezca Sayago solo, mira qué bonito. Y sí, sí es goleador, tiene el gol en su mirada. Qué bien definió, qué bien definió.